B3623, es una Nissan Pickup, modelo 2007, color roja, esta unidad ruptura de robo, parte delantera, aparenta de encendallos en salpicadera, mi cofre, algunos detalles en fase, pintura principalmente, presenta algunos detalles en pintura, en fase, salpicadera con daño, trío jalatería, exolateral, presenta detalles en pintura, exolateral izquierdo, puertas, puerta izquierdo, puerta trasera, también, detalles en pintura, algunas pequeñas abolladuras mínimas caja batea no presenta presenta daño también en pintura presenta un daño en esquina caja batea y pintura caja batea y pintura presenta daño calavera fascia fascia con daño calavera derecha también con daño general caja batea requiere pintura con daño costado derecho caja batea frenes placasero con un cuarto de vida en llanta cabina presenta daño costado lateral izquierdo costado de pintura costado de pintura corta trasera también con daño corta delantera aparentemente sin daño en corta delantera todo aparentemente con daño no cuenta con estereo ni bocinas sin tapa en puerta izquierda volante y tablero aparentemente sin daños corta delantera trasera transversión estándar salta cadera sin daño salta cadera salta cadera sin daño salta cadera a cada salta cadera al trasera cadera g Más bien, parte superior, no cuenta con la parte superior, creo que estaba en el interior de la unidad, a ver, vamos a choquear. Sí, hay unas piezas en el interior. Sí, no cuenta con radiador, sin radiador, sin batería. No cuenta con inyectores. Ruel de inyectores. Sistema de enfriamiento. Buen nivel de inyectores de transmisión. Y el de enyectores. Y el de enyectores de transmisión. ¡Vale! Suelta de almendor. Suelta de almendor. ¿Le hace este momento? Bien.